Hola a todos bienvenidos mi nombre es Carolina Rocha y hoy vamos a hablar de nuestra increíble oportunidad con la compañía de Purium. Purium es una compañía que ha estado ya hace 27 años en negocios y es una compañía de transformación. Nosotros trabajamos con super alimentos, alimentos orgánicos que son puros y son premium por eso le llamamos Purium es puro y premium y estamos compartiendo con todo el mundo nuestra misión y nuestra misión es gigante. Nuestra misión trata de terminar el sufrimiento de los seres humanos en el planeta y nosotros creemos que comienza con nuestra comida y qué es lo que le ponemos a nuestro cuerpo. Siempre hemos escuchado somos lo que comemos y eso es verdad somos lo que comemos entonces ahora les voy a hablar de una oportunidad de los super alimentos orgánicos que nosotros compartimos y también de una oportunidad de trabajar con nosotros. Yo soy arquitecta mi nombre es Carolina Rocha y yo he estado en este negocio hace dos años soy una corona una crown de la compañía que es un es un rank que es avanzado y yo entré a la compañía hace dos años como dije porque quería crear tiempo y libertad en mi vida yo me encontré en un lugar en que me gradué de la universidad empecé a trabajar practiqué profesionalmente arquitectura y no tenía tiempo estaba siempre trabajando en mi estudio no veía la luz del día así que yo decidí de empezar a trabajar con Purion para crear unos ingresos al ladito así yo podía cortar mis horas y trabajar menos tiempo resulta de que me encantó el trabajo creé tanta libertad en mi vida y reemplacé mis ingresos que ahora estoy trabajando con Purion tiempo completo y me encanta nuestro trabajo nuestro trabajo es más allá de alimentar a la gente comidas orgánicas que la gente gane más dinero sino que nosotros nos enfocamos en transformación en toda su vida porque la felicidad comienza en nuestro estómago y si no estamos felices no tenemos que ver a terapeutas lo que tenemos que hacer es mirar a la comida que le empezamos que le ponemos a nuestro cuerpo yo he podido ayudar ya a más de miles personas a cambiar su vida yo y otros líderes en la compañía usando unas comidas orgánicas que la compañía vende así que les voy a hablar rápidamente en unos 5 10 minutos de los super alimentos y luego vamos a hablar de la oportunidad porque esa es mi pasión he estado en esta misión porque he ayudado a gente yo y nuestros líderes a reemplazar sus trabajos y crear esa libertad de trabajar de casa así que voy a comenzar con unos 5 alimentos esta es nuestra transformación y es lo más popular en la compañía le llamamos ultimate lifestyle transformation en inglés es la transformación de vida completa y consiste en cinco cinco alimentos estos cinco alimentos están diseñados para detoxificar para nutrir y para desantificar el cuerpo nourish replenish detoxify y cuando nosotros ponemos a nuestro cuerpo en un ciclo de estas tres cosas detoxificamos nos nutrimos y luego curamos nuestro estómago porque para eso tenemos que comer comidas que nuestro cuerpo pueda absorber nuestro founder nuestro fundador david sandoval y amy banner han estado haciendo este trabajo hace 27 años y han encontrado una manera de proveer a la comunidad las comidas de más alta calidad y ellos diseñaron estos cinco productos y voy a hablar de estos rapidito el primero consiste del power shake el power shake es un jugo verde tiene alrededor de seis servings de vegetales así que cuántos de ustedes al menos comen seis porciones de vegetales todos los días con este licuado es muy fácil ponen dos cucharadas de el licuado en agua lo baten y se lo toman y es espectacular y aparte es súper delicioso yo estaba practicando todo lo que es holistic health hace ya más de diez años y yo era la aficionada de que iba a los farmers markets todos los fines de semana y me compraba todos los jugos y todos los vegetales así que yo venía a mi casa y me los licuaba y me los tomaba fresco pero llegué al momento en que ya yo ya no tenía tiempo no podía ir a los los fines de semana a la verdulería a comprar todos los vegetales y luego lo que terminaba pasando era que se me podrían en la heladera así le decimos en argentina porque no tenía el tiempo así que este licuado me pudo a mí ayudar la conveniencia lo mandan por delivery a la casa es fresco cuando le ponen el agua el jugo se activa así que comienza la oxidación del jugo igual cuando cortamos una banana una manzana un abocado los cinco o diez minutos se pone oscuro y es porque las enzimas empiezan a morir pero cuando lo comemos entre los primeros cinco o diez minutos recién lo cortamos o lo licuamos y el jugo está vivo y las enzimas es lo que los cura el cuerpo así que este jugo es espectacular luego tenemos que una proteína así que tenemos nuestros vegetales verdes es pura clorofila así que va a ser muy verde y tenemos los superaminos que estos son la proteína proteína vegana es siempre es tiene 99.9 uso por nuestro cuerpo cuando nosotros comemos por ejemplo pollo carne soya todas esas cosas comidas o comidas que son procesadas de proteína nuestro cuerpo solamente puede retener una porción retiene de alrededor de 17 a 40 por ciento de esa proteína el resto se pierde en el proceso de digestión bueno con estas con esta proteína porque son ácidos el cuerpo retiene 99.9 y lo que más me encanta es que esta proteína crea músculo por más de que no vayamos al gimnasio así que ese era mi sueño no ir al gimnasio porque yo me pasaba en las horas en el gimnasio pero he podido reemplazar y mantener mi músculo y crear más músculo en mi cuerpo sin estar en el gimnasio todos los días con esta proteína así que es muy 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 buena esto también viene entonces ya hablamos del jugo verde de la proteína el jugo son los vegetales y ahora voy a hablar de las frutas porque las frutas son muy importantes las frutas son los antioxidantes a nuestro cuerpo si no está comiendo antioxidantes se está oxidando y que le pasa todo en la naturaleza cuando se oxida ya no funciona cuando las baterías se oxidan ya no funcionan bueno nuestro cuerpo también se oxida si comemos cosas que son oxidantes y no le ponemos antioxidantes al cuerpo y nos oxidamos en la manera de envejecer la piel las arrugas el cabello blanco o sea como que nos ponemos más digamos como blanditos como le decimos en argentina porque nuestro cuerpo no tiene suficiente frutas así que una cucharadita de este está hecho de cerezas es uno tiene solamente un ingrediente es jugo de cereza puro no tiene ningún aditivo es supremamente puro es delicioso es un poquito ácido porque no tiene azúcares no tiene nada pero también la cereza está comprobado que es la única cosa en la naturaleza de que induce que nuestro cuerpo produzca su propia melatonina y la melatonina es lo que nos hace ir a dormir a veces estamos en la tele estamos viendo la tele estamos en el celular todo el día está bien tarde estamos vivimos en apartamentos que está lleno de de modems del internet y todo eso larga electromagnética largas frecuencias de que nos afecta el sueño so sleeping si tienen problema esto les va a ayudar muchísimo porque va a inducir a que su cuerpo produzca su propia melatonina si se puede dormir naturalmente así que si quiere rejuvenecerse y dormir mejor se debe de tomar una cucharadita de esto todas las noches antes de irse a dormir y son las frutas así que ya hablamos de las verduras de la proteína y de las frutas el próximo alimento que voy a hablar se llama biomedic y este es uno de mis favoritos porque tenemos muchos estudios médicos en que hemos comprobado de que tomando biomedic por al menos seis semanas consecutivas usted va a sacar hasta el 74% del glifosato de su cuerpo el glifosato es el glyphosate es la yo le digo es el veneno que le ponen a nuestras frutas y verduras en los campos para matar a todos los bichitos así que ese veneno termina nuestras verduras termina nuestras frutas y nosotros no los comemos mucha gente tiene problemas de inflamación no pueden perder de peso comen lechuga y van al gimnasio todos los días y no pueden perder de peso algunas personas ni comen como que solamente toman jugos y no pueden perder de peso la razón es porque el glifosato vive en nuestro estómago el glifosato no se puede lavar y no se puede cocinar están las células de las frutas y las verduras que tienen este herbicida entonces lo que hace es que se queda pegado en las paredes de los del estómago y nuestro estómago no tiene la habilidad de absorber nutrición así que usted puede estar comiendo pero su cuerpo no está absorbiendo así que lo que come no lo retiene así que imagínese si está comiendo comida de que tiene muy poquita nutrición porque no es orgánica tiene glifosato y encima su cuerpo no puede retener la poquita alimentación que tiene en esa comida su cuerpo no se está alimentando así que tenemos fatiga tenemos la mente borrosa como que vivimos en las nubes y eso pasa por el glifosato así que tomando esto por seis semanas está comprobado de que 74% de ese glifosato se va a ir del cuerpo 90% de la serotonina no sé cómo decirlo en español pero la serotonina se crea en nuestro estómago y la serotonina decide en qué estado emocional vamos a estar todos los días así que si te levantas enojado si estás peleando con todo el mundo todos los días y estás deprimido deprimida todo eso significa que su serotonina en su estómago está muy bajito y con esto le va a subir la felicidad porque también es un prebiótico y la última lo último alimento que voy a hablar es el super cleanser y este es para los parásitos todos tenemos parásitos en nuestro cuerpo admitirlo o no yo también mi perrito mi mamá todos tenemos parásitos es muy normal los parásitos causan mucha inflamación en el cuerpo cuántos de ustedes se levantan y se ven en el espejo y se ven fenomenales y se comen algo un huevo una manzana y ya están todos inflamados a veces parecen que hasta que se quedaron embarazados durante el día y eso pasa porque tienen parásitos así que estas hierbitas las tomamos por 10 días porque son bastante fuertes pero va a matar todos los parásitos del cuerpo y también nos va a bajar mucho la inflamación así que tenemos ya estos cinco alimentos que hemos hablado los vegetales verdes la proteína las frutas el pribiótico que es lo que saca el glifosato del cuerpo y también tenemos para matar los parásitos estos cinco alimentos si los toma diarios les va a cambiar su vida hemos cambiado miles de vidas en nuestra compañía tomando estos productos son orgánicos nosotros decimos de que usted debe tener muy poquitas calorías y alta nutrición es que estamos en un mundo en que vivimos adictos a comer cada vez que tenemos hambre comemos tengo hambre come tengo hambre come tengo hambre come y somos una máquina somos máquinas de comer y no comemos la comida que de verdad nos nutre y nos cura así que tomando estos cinco productos todos los días le va a garantizar de que usted se mantenga saludable de que se levante descansado cuánta gente duerme 10 horas y se levanta peor que antes de irse a dormir se levanta más cansado de que antes de irse a dormir yo era una de esas personas porque cuando era arquitecta trabajaba 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 no podía alimentarme bien trabajaba no comía no dormía bien porque mi cuerpo no se puede recuperar en la noche porque no tiene nutrición y era un desastre así que estas cinco comidas las tomas todos los días en la mañana y antes de irte a dormir es súper conveniente y asegura de que si usted no consigue comida saludable en la calle al menos tiene su nutrición el costo porque nosotros siempre tenemos esa pregunta cuánto cuesta al menos yo siempre era como cuánto cuesta cuesta menos de 10 dólares con 50 centavos diarios así que no cuesta lo que yo les quiero decir es que estas comidas no son un gasto son una inversión en su salud porque si usted invierte 10 dólares con 50 centavos todos los días se va a asegurar de que su cuerpo tenga alimentos orgánicos y tenga la nutrición que necesita para sentirse bien 10 dólares con 50 diarios cuántos de nosotros vamos a starbucks una vez al día y nos gastamos 8 dólares en un café y una donut o algo que en verdad no tiene nada de nutrición bueno yo era una de esas siempre salía de la casa me iba corriendo al starbucks me compraba un café una dona y me la iba comiendo en el carro mientras llegaba a la oficina y después estaba muerta del cansancio y no me sentía bien porque no me estaba nutriendo ahora al reemplazar esto cuando me levanto me tomo mis super alimentos y me siento 10 estrellas así que ese es el investment esa es la inversión 10 dólares con 50 termina alrededor de 314 dólares mensuales a veces pensamos oh es mucho 314 dólares mensuales pero no lo es porque son 10 dólares diarios que no estamos acostumbrados a comprarnos 30 lattes en starbucks a la misma vez no nos compramos unos diarios así que bueno ahora tenemos una promoción estos productos cuestan como 420 pero la persona que te mandó a este zoom tiene un un código de descuento de 100 dólares alrededor de 100 dólares 105 dólares así que si usted le pide ese código de descuento a la persona que lo mandó al zoom le va a poder usted va a poder coger ese descuento y le va a llegar costando 314 al mes la promoción que estamos teniendo ahora es mi parte favorita porque si usted compra los alimentos y mire que tenemos un una una orden de que si usted no le gustan los productos no tiene otra información o no se siente bien en 60 días tenemos el 60 day money back guarantee ninguna otra cosa ninguna otra compañía tiene esta promoción de que si usted compra los productos los pruebas no se siente mejor no le ha cambiado su bienestar los devuelve los las cosas vacías y la compañía le devuelve todo su dinero eso es cuánto nosotros confiamos en que usted va a tener su propia transformación también si usted compra estos productos y está interesado en trabajar con nosotros ahora mismo tenemos una promoción en que estamos haciendo el upgrade gratis gratuitamente eso significa que es gratis usualmente nosotros cobramos 199 dólares para entrar a nuestra oportunidad de trabajo eso fue lo que yo hice yo estaba tan emocionada que dije no yo ya quiero trabajar con purion ya quiero mis ingresos quiero ganar unos 500 dólares al ladito así puedo tomarme uno o dos días libres de arquitectura y entonces me entré al negocio pague 199 dólares y empecé a trabajar con purion ahora la oferta que tenemos es que usted puede hacerlo gratis así que le descuentan los 199 dólares si compran un paquete de ultimate lifestyle transformation estos cinco alimentos que recién les mostré si usted compra el ultimate lifestyle transformation usted puede entrar al negocio gratis y ahora les voy a hablar del negocio porque se deben de estar preguntando qué es este negocio y es espectacular es mi parte favorita de la compañía porque la verdad es que muchos de nosotros no podemos comprar comidas orgánicas porque no tenemos el dinero no tenemos los recursos la comida orgánica es muy costosa así que optamos en comer las comidas que no son orgánicas y nos enfermamos porque la comida que no es orgánica tiene muchos pesticidas hormonas y un montón de cosas así que la solución no es en optar por la comida que no es orgánica la solución es ganar más dinero así podemos comer comida que nos cure y nuestra oportunidad usted puede trabajar con nosotros nosotros somos una compañía de red de mercadeo también lo que significa es que usted prueba los productos usted tiene su experiencia y la comparte con sus amigos con sus vecinos con sus amigos de la iglesia de la universidad y les cuenta su experiencia he estado tomando estos productos me siento fenomenal me ha cambiado el cuerpo me siento bien me levanto descansada la piel se me ha puesto más elástica y al compartir esa historia sus amigas le van a decir pero por favor Karina dime qué estás haciendo y tú le dices mira estoy comiendo esos productos todas las mañanas los complemento con otra comida que cocino en las mañanas o en la noche y cuando esa persona está interesada en comprar sus propios productos usted tiene su propio código de descuento entonces si usted le pasa ese código de descuento cuando su amiga va a comprar en el internet nuestros productos a usted le pagan una comisión y las comisiones nos pagan hasta 25% de la comisión de cualquiera de los productos que su gente venga de referidos yo no era una profesional a esto yo no sabía nada a mí me decían que ven que venda y yo dije pero yo no vendo yo no sé cómo vender yo soy arquitecta así que estaba pero hasta con un miedo de decirle a mi vecina sabes como que no le quería decir a nadie porque yo decía yo no soy vendedora no sé ni qué decir pero la belleza de este negocio es que lo van a entrenar a hacer todo la compañía tiene todos los sistemas ya preparados así que si usted no sabe vender no se preocupe yo tampoco pero aprendí porque la compañía tiene todos los sistemas los videos y también va a tener la persona que lo inscriba al negocio que le va a explicar y le va a enseñar todo así que no se sienta miedo no tiene que tener experiencia esta es una oportunidad que todo el mundo lo puede hacer ya mi mamá lo está haciendo también mi papá mi hermano yo lo he metido a toda mi familia porque es muy fácil de compartir sin embargo esta es una oportunidad de trabajo significa que tiene que trabajar mucha gente entra a network marketing y se piensa de que hay voy a ya voy a ganar dinero automáticamente porque me entré al negocio no no funciona así para ganar dinero tiene que trabajar y se tiene que comprometer a trabajar ciertas horas la belleza es que usted va a ser su propio dueño así que puede trabajar a la hora que usted quiera yo trabajaba en las noches en la mañana y durante mi almuerzo más gente me empezó a conocer porque ya me abrí un poquito y empecé a compartir con más gente empecé a crear conexiones que esto es algo que le van a enseñar y lo van a entrenar y empecé a conocer a más gente y más gente y más gente hasta el punto de que ya dije wow ya estoy ganando más dinero aquí que con mi profesión entonces renuncié a mi trabajo de arquitecta y ahora estoy haciendo esto tiempo completo pero porque me encanta compartir porque no nuestros testimonios nuestros testimonios nuestros resultados son tan genuinos y auténticos de que se venden solos y esto se va a dar usted cuenta de que los productos se venden solos usted solamente tiene que ser la voz y cuando compartimos de nuestro corazón las palabras tienen más impacto cuando nos salen de la garganta y repetimos que lo que nos memorizamos la gente lo sabe y cuando a quien a quien le gusta que le vendan a mí no me gusta que me vendan cuando voy a la tienda y me dice necesito algo también le digo no yo estoy bien yo lo busco cuando lo necesito no a nadie le gusta que le vendan a mí me gusta ir a buscar al asistente cuando lo necesito y eso vamos a hacer con tal de que yo sepa donde está yo voy lo busco y esto le vamos a entrenar a usted que hacer otra vez lo puede hacer gratuitamente tan solo comprando los productos esta promoción está hasta el final del mes así que si usted compra el ultimate lifestyle transformation y quiere también hacer el negocio inténtelo y pruebe por usted la compañía le da muchos bonos de fast start cuando comenzamos rápido la compañía nos paga muchísimo más en los primeros 90 días para crear este esta ola de movimiento esta ola de movimiento porque es como un avión si nosotros somos un piloto y queremos que el avión despegue el avión no va a despegar si presionamos el gas al 50% ¿no? no tiene suficiente gasolina para que despegue pero si nosotros entramos al negocio y decimos ya lo voy a hacer me voy a comprometer 90 días le voy a dar una chance y presionas el gas hasta 100% el avión despega y ahora vuela pero imagínate que si usted maneja su carro y presiona el gas a 10% nunca va a llegar a su casa ¿no? para llegar a su casa tiene que darle y se tiene que comprometer de que va a hacer a su casa porque sabe la ruta si no se va a perder en el camino bueno nosotros le damos esa ruta porque su sponsor le va a guiar para que usted llegue a su éxito así que eso es lo que le teníamos que compartir si usted si esto puede ser para usted o no de pronto no es la oportunidad no es para usted pero conoce a alguien de que sí de verdaderamente tiene las virtudes de ser una persona de liderazgo de ser una persona de persistencia si usted tiene disciplina si usted quiere fortalecer sus fortalecer sus fortalezas si usted tiene miedo de hacer algo porque es nuevo y es incómodo pues yo lo invito a que lo haga porque estando cómodo nunca va a cambiar su situación donde usted se encuentre ahora para crear algo nuevo tiene que hacer algo diferente tiene que hacer algo nuevo y todo lo nuevo es miedoso porque no sabemos que es lo que hay en el futuro entonces son las dudas de que siempre nos mantienen cómodos donde estamos y donde donde se va a ver pregúntese a usted si tiene 30 20 40 años y su vida no cambia su vida no va a cambiar si no hace nada diferente la única manera de crecer es dando dándose una chance y ponerse y ponerse a riesgo porque el que no el que no intenta nunca gana mi papá siempre me decía cuando era chiquita ya tienes el no siempre vas a tener que el no solamente tienes que buscar por el sí si estamos en esta búsqueda del sí y vamos dándole y dándole y dándole hasta que encontremos el sí lo vamos a encontrar y vamos a tener nuestro éxito así que eso es lo que quería compartir con ustedes hoy estoy muy emocionada porque nuestra compañía está creciendo a una paz pero rapidísima somos un negocio esencial porque tenemos comidas orgánicas que podemos distribuir en todos los estados unidos en europa y en canadá así que usted puede tener negocio negocio funcionando en europa y yo siempre digo como como una dueña de negocio si usted no está ganando dinero mientras duerme se va a morir trabajando usted como como entrepreneur tiene que encontrar una manera de siempre estar ganando dinero y con las redes de mercadeo y nuestro pago de multinivel y esto es algo que le vamos a explicar mucho más si usted está interesado en la oportunidad a la persona que le mandó el link es impresionante porque la mayoría de nosotros no nos vemos haciendo la misma cosa el resto de nuestra vida quien quiere hacer la misma cosa el resto de su vida imagínese estar comiendo la misma comida todos los días el resto de su vida va a llegar al punto que ya no la va a querer ni ver la comida no a mí a mi perrito le falta le hace eso a veces no le cambia la comida ya no la quiere comer y nosotros también además que a veces nos resignamos nos resignamos a vivir la vida que estamos viviendo porque no nos queremos arriesgar y con purion no solamente usted puede tener una transformación física pero si no mental y emocional porque tenemos una comunidad impresionante que lo va a ayudar y lo va a apoyar cada paso de su camino usted va a trabajar con la persona que le mandó este link y este invite usted va a trabajar conmigo usted va a trabajar con Dave Sandoval usted va a trabajar con Amy vamos a trabajar todos juntos porque está en negocio para usted pero nunca solo la comunidad lo va a apoyar si usted busca encuentra mi mamá siempre me decía eso el que busca encuentra así que si estás buscando un cambio esta es la señal y lo has encontrado así que muchísimas gracias a todos gracias por haberse haberme escuchado estos últimos 30 minutos siempre estoy tan emocionada y estoy practicando más ofrecer esta oportunidad en español porque la he repetido en inglés miles de veces así que si tienen algunas preguntas por favor díganme ahora voy a abrir el chat así que si usted tiene preguntas por favor me las puede preguntar ahorita George sí esto fue saludable siendo correctamente de esto si lo puedo decir así aunque sea inglés voy a seguir en español pero mi español es muy mal no importa muy interesante porque he estado fuera de Puriam durante un poco de tiempo unos meses pero ahora me ha recordado toda la riqueza que hay adentro y desde luego tu me has convencido Bueno, felicitaciones y bienvenido, George. Gracias. Y así de haber podido inspirarlo a hacer este cambio y a unirse a nuestra misión porque necesitamos más gente de que comparta estos superalimentos, de que comparta nuestra misión. Porque yo sola, Juan solo, Lucy sola, nosotros no podemos. Tenemos una voz, tenemos una boca y necesitamos muchas voces compartiendo el mensaje y compartiendo la oportunidad. Porque cuando uno tiene este cambio, George, está preparado para una montaña rusa de emociones. Me encantaría ayudar. Bienvenido, súper emocionado que nos acompañe. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Puedo preguntar, ¿dónde voy para encontrar mi sitio de internet que tenía antes? Ok. Usted sí ha comprado productos de Puriam en el pasado. Usted tiene una cuenta de ishoppuriam.com. Y usted tiene que hacer el login y ahí va a comprar su Ultimate Lifestyle Transformation. Así que hable con la persona que le vendió los productos en el pasado. No tengo. ¿No tiene persona? No tengo upline. Tengo que encontrar a alguien para ayudarme y enseñarme. Ok. Si usted pone su email aquí en el chat, yo le voy a pasar a la compañía el email. Así lo contactamos. Vale. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, hola. ¿Cómo estás, Job? ¿Cómo haces tú? Bueno, yo tengo apenas tres meses en la compañía. Estoy muy nuevecita. Los consumo, no los dejo de tomar. Realmente estoy enamorada de los productos por los beneficios que ha hecho en mí. Tengo 31 años. Tengo un año de haber empezado a comer saludable. Pero me di cuenta que no solamente la alimentación y el ejercicio me dan esa vitalidad interna en mi persona. Estaba teniendo muchos problemas a nivel estomacal. Y cuando empecé a hacer mi transformación, realmente yo dije, soy otra persona. Me siento feliz, como tú lo has dicho. Porque totalmente, sí, uno siente esa hormona de la felicidad adaptiva. Entonces yo quisiera, a nivel del negocio, ¿cómo yo hago para...? A mí me cuesta mucho hacer las llamadas para ofrecer el producto. Entonces yo pienso que cuando yo estoy llamando, por ejemplo, y entonces yo estoy pensando que la otra persona ya me va a decir que no. Entonces es como una cuestión de, tú dices, es nuevo, es algo nuevo, pero me cuesta mucho levantar el teléfono y llamar y ofrecer el producto. ¿Qué técnicas? ¿Cómo hacías tú? Porque realmente pues la experiencia vale mucho. Ya son dos años, ya son muchas llamadas, ya son muchos contactos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, me imagino, no sé si habrá otras personas que están igual que yo, pero me gustaría que me conversaras un poquito sobre eso, por favor. Gracias por compartir, Roxana. Y qué alegría de que, verdad, los productos estén funcionando tan mágicamente. Porque sí, sí son transformadores. ¿Quién es tu upline, Roxana? Ella es Ana Bonano. Ana Bonano, ¿por qué tú le puedes comentar en lo que estás haciendo? No te escucho. No te pude escuchar bien porque estabas breaking up. Roxana, bueno, para responder tu pregunta, esta llamada es una llamada de oportunidad porque tenemos clientes que están interesados en la transformación y en la oportunidad. Así que esa pregunta que es un poquito más técnica respecto al negocio, Ana te va a poder responder la pregunta. La verdad, si yo te la tengo que responder rapidito es hazlo, just do it, pick up the phone, llama a la gente. Porque a veces no queremos compartir porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos creencias limitadas. Y lo que pasa cuando tenemos esas creencias limitadas es que le estamos denegando a una persona la oportunidad que puede ser que les cambie la vida. Yo a veces tenía amigos en el gimnasio que se veían pero espectaculares. No tenían más músculos porque no pueden. Y yo decía, no, este está pero bien saludable. No le voy a ofrecer las súper comidas porque se ve re bien. Y yo dije, no, todo el mundo tiene y todo el mundo se merece la oportunidad de saber lo que estamos haciendo. Y agarré y les ofrecí, imagínate, tenían diabetes. Con six pack, con eight packs, porque ya tenían todos los abdominales en el estómago y se veían re bien y sin embargo están enfermos. Porque verse bien no significa que esté saludable internamente. Porque tiene músculo no significa que no come tóxicos, que no come glyphosate, que no come artificial ingredients, fillers y todas las cosas que el plástico que están en nuestras comidas. Así que es tan solo empezar a compartir del corazón. Y Roxana, Ana Bonano te va a poder dar más información porque ella es tu upline. No, de nada, gracias por preguntar. ¿Y alguien más tiene alguna otra pregunta? No, ok. Bueno, entonces con esto vamos a completar nuestra presentación. Les agradezco a todos por estar presente, por escuchar. Y vayan por ese sí, ya tienen el no y si están incómodos, pónganse incómodos porque nosotros tenemos el poder de crear lo que queramos con nuestra vida. Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra felicidad y de la felicidad de nuestros amigos y las personas que queremos. Así que que tengan una bonita tarde, gracias a todos y nos veremos el próximo jueves a la misma hora.